Decenas de comerciantes zamorranos se manifestaron en las principales calles de la ciudad, tras ser notificados por personal de oficialía mayor que tenían que cerrar sus negocios por la contingencia sanitaria que se vive a nivel nacional. El grupo de negociantes inconformes exigió a las autoridades municipales una explicación para definir los llamados negocios no esenciales. Aseguran que es importante que les permitan seguir trabajando, ya que tienen cuentas pendientes por pagar, tales como la renta y los servicios de sus locales, así como el salario de sus empleados, situación que pone en riesgo la economía de cientos de familias. Todos tenemos problemas, todos tenemos hijos que hay que mantener, no podemos aguantar más de 15 días sin trabajar, no tenemos más de eso, lo que queremos es que nos sigan, si de aquí a 8, 7 días vamos a trabajar, eso es lo que queremos nomás, porque ahí no nos resolvieron absolutamente nada. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asensio.